Pongan atención chicos, pongan atención Y vamos, cuadernito por favor de artística Dos cosas muy fundamentales Mientras vamos a ir desarrollando el cuaderno El cuestionario, perdón Necesito que me ayude usted ya subiendo su proyecto Subiendo ya su proyecto Necesito que me ayude de la siguiente manera Primer caso, para subir al IDUCAI El IDUCAI nos permite subir hasta 25 megas Si usted le alcanza a subir su pista de audio En el IDUCAI más su logo No hay problema, lo puede hacer directamente En el IDUCAI no tengo problema Pero si su pista de audio e imagen es muy pesado Lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a coger acá Vamos a hacer de la siguiente manera Había cogido el ejemplo de esto ¿Qué es lo que va a hacer usted? En una hojita de Word En una hojita de Word Va a colocar usted La dirección electrónica Donde está guardado su audio En este caso en su portafolio Recuerde que ahí tiene que ser todo Y aquí vamos a ver Y después usted el logo Su sello, su marca personal Supongamos que aquí yo me hice de ejemplo Ahí estamos Ahí está su logo Simplemente le pegue el logo Y listo Dos, usted lo va a guardar Como archivo PDF Porque todavía hasta ahora Me mandan en Word Guardar como Eligen un lugar donde usted quiera guardar Y lo va a guardar como PDF Y eso lo sube al IDUKAY ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está claro? Sí, ya En este momento chicos Súbame ya Súbame, súbame, súbame Ya le voy a poner yo aquí En el IDUKAY Ya la La actividad Sí Vamos a ponerle aquí En el IDUKAY La actividad Como proyecto de audio Sí Por favor me confirma Si en este momento Hasta eso usted vaya listando ya los documentos Subir No se va a demorar más de un minuto Listo ¿Alguna pregunta referente a esto? ¿Alguna pregunta? Ok Y también de una vez vamos a crear la actividad del cuestionario ¿No? Listo chicos ¿Alguna pregunta inquietud? ¿Alguna pregunta inquietud? Listo Ok Listo en presente Manfred Pazmillo Muy bien Manfred Estás rompiendo récord Vamos ahí Listo chicos Ahora sí vamos a compartir la parte Del cuestionario De el cuestionario Por favor pone la fecha Pone Su nombre Y vamos ¿No? Son 11 preguntitas Y lo vamos a ir desarrollando Aquí Por favor Primera pregunta Todas las preguntas chicos No han sido preguntas rebuscadas No ha sido nada Lo hemos hecho Todo dentro de lo que tenemos en clase Y dentro de lo que hemos realizado Como ustedes saben A mí me gusta lo práctico Y lo teórico Que vayan de la mano Vamos primero ¿Qué es el mito? A ver Verona Vamos ahí Ahora sí queremos enterarnos ¿Qué es el mito? Revise su cuaderno Ojo Esto lo tiene en su cuadernito ¿No? Ahora si lo tiene igual Ah bueno Ahora si lo tiene desigual Ahí está el meollo del asunto Vamos a ver ¿Qué es el mito? Verona Historias imaginarias Que alteran las verdades Ya Historias imaginarias Que alteran las verdades Con personajes fantásticos ¿No? Es decir Personajes que no existen Ejemplo Mitología griega Zeus Poseidón Ares Bla 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 Entonces Vamos ahí Vamos copiando la pregunta Y de una vez Vamos respondiendo Listo Les voy a dar un tiempito Mientras eso Vamos haciendo Facilito Entonces la idea chicos Es que de una vez Aquí mismo Vayamos haciendo Vamos terminando Y con eso Usted De una vez Me va subiendo Y con eso Ya no tiene nada Pendiente conmigo Podemos avanzar O esperamos un ratito más El silencio significa Que podemos Daniela Zárate Está hermoso Tu techo Tu pared Tus cortinas Pero no te veo Pero no te veo a ti Así que cuádrame bien Esa cámara Por favor Y te he pedido Desde la anterior clase Es situación Mira la gran mayoría Igual Señorita Aquí yo Está hermoso El foco Me hace recordar A la luna En una noche triste Pero no quiero Pero no quiero ver el foco Quiero verle a usted Así que cuádrame Señorita Aquí yo Más Más Cuádrame más Porque El que nada debe Nada teme Cuádrame bien La cámara Señorita Aquí yo Si me escucha Si no me escucha Para poner en sala de espera Listo Vamos ahí Del resto Estamos muy Rom Igual De la misma manera Está alaja el brazo Pero no te veo trabajar Así que Cuádrame bien Esa camarita Y del resto La gran mayoría Está bien Ah ya Ves que el brazo La mano está ahorita Y tu mano Estaba en otra dirección Ah Ah ya Ahí sí Ah mira A ver Dos ¿Qué es una leyenda? Señorita Llanes Por favor Ayúdame ¿Qué es una leyenda? ¿Copiarás la pregunta Roni? Dale Una narración Popular Que cuenta Un hecho real O No es adivinanza ¿Por qué me estás preguntando? ¿O estás esperando que confirme? Le estoy diciendo Ah ya Perdón Es que como te escuché Como pregunta Entonces ¿Qué es una leyenda? De un acontecimiento específico Es decir Aquí Si el personaje Puede existir Por ejemplo La leyenda de Cantuña Existió Cantuña Cantuña Participó en la construcción De San Francisco Que es la parte exagerada Llamémosle de la historia El pacto con el diablo Entonces Esa es la parte La parte Exagerada Por ejemplo La leyenda del padre Almeida ¿No? Hasta la vuelta mi señor Entonces Ya ahí escuchó la caja ronca Existió El padre Amé Existió El monasterio Todo Que es la parte fantástica O la parte increíble Es la parte que Habla con Jesús Crucificado Y aparece la caja ronca Entonces Vamos ahí viendo Copiamos chicos Rapidísimo Y vamos con la tercera pregunta Me ayuda contestando Felipe Mediante colores O sea Eso puede ser pinturas Dibujos Recortes Usted crea un mito Y una leyenda Recuerda que usted En la evaluación Del primer lugar Que usted ya creó Esto simplemente Es reforzar Lo que usted Ya tiene hecho ¿No? Entonces Felipe ¿Cómo lo harías? Metería fragmentos de cuentos Así como Tipo collage Ya Y pues Les remarcaría Con un borde Y con un margen Ya Imagínate que estamos De donde la plataforma Y dukai Ya haces eso ¿Cómo lo subirías A la plataforma? En una foto Correcto Sí En una foto Entonces Ahí lo va Recordemos que No debe ser algo más extenso ¿No? Por ejemplo Se me ocurre El duelo de los titanes Me ocurre que yo hice eso Entonces Pego dos fotografías grandes Pego después Fotografías pequeñas Y en medio de una ciudad Destrozada Entonces más o menos Esa es la idea Usted ya puede tener preparado Y listo Para Para ese día Tener todo listo Vamos La pregunta tres Me avisa para seguir En la pregunta cuatro Por favor Me avisa si voy muy rápido O O si prosigo Cuatro por favor Percho Ayúdame Leo Lo que tengo Lees Y de ahí Contesta Realizo un cuadro comparativo Entre mito y leyenda Y Estoy Aún no tengo la cuatro Ya ¿Cómo lo harías? Recuerde que eso también Usted lo tiene ¿No? Semejanzas y diferencias ¿No? ¿Cuál sería una semejanza Percho Entre Mito y leyenda? Que tienen parte de ficción Correcto Esa es la semejanza La diferencia Que el mito Tiene partes reales Y la leyenda ¿No? Ya Muy bien Correcto Qué lindo Guagua Del cisne es de ser Vamos ahí Con unas tres semejanzas Tres diferencias No hay problema Chicos Recuerde todo esto Lo hemos hecho Dentro de clase Usted lo tiene Hay unos cuentos Y unas historias Muy 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 bien hechos Avanzamos Avanzamos Podemos seguir O esperamos un poquito Por Dios Para alguien Responda Mercedes Sigo o avanzo ¿Qué es eso? Yo Yo Niki Yan Lunitum Novita Power Rangers Dragon Ball Z YouTube Fase 10 ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Sigo o avanzo? Meche Contesta Meche ¿Qué estarías haciendo? Ya Listo Gracias ¿Qué estarías haciendo Mechita? Vamos Meche Tú mismo ¿Qué significa El término Fotografía? Recuerda Que todo esto Lo tenemos en el cuaderno ¿Qué es la fotografía? Dale Mechita Ahora enciende el micro Pues Es de Barcelona De ser No Es una técnica Como que Para poder tomar Fotos De la Como que De las Muchas cosas No sé Revisen el cuaderno Eso está en el cuaderno O no tienes igual El cuaderno Mateo Viteri Cuéntame ¿Qué es la fotografía? Que la Mechita Anda más perdida Que Papá Noel En Carnaval Era dibujar Con luz Ya Es ¿No? La fotografía Es una técnica Primero es una técnica ¿No? Que nos permite Congelar Una imagen Apoyados Pues en este caso De la luz Y todo lo demás Entonces Eso es La fotografía Listo Vamos a esperar Un ratito Hasta que vaya Copiando Y vamos Haciendo la pregunta Número 6 Recuerde Que todo esto Usted lo tiene En el cuadernito ¿No? Todo esto Lo tiene En el cuadernito No hay necesidad De que vaya Al Google No hay necesidad De que usted Porque todo esto Lo tenemos En el cuadernito Ojo Si lo tiene Al día Si no lo tiene Al día Ahí es el problema Vamos Romy Ayúdame Con la número 6 La lectura Por favor Romy Ayúdame Con la número 6 Características De la fotografía Ya ¿Cuáles son Las principales Características De la fotografía? Vamos Vale Ayúdame A ver Según tú Vale ¿Qué debe de tener Una fotografía Para que sea Chévere? Digan Guau Buena iluminación Ya Creatividad Correcto ¿Qué más? Enfoque Correcto ¿Te falta una? Una Empieza con Dis Y termina Intancia Distancia Ya Es muy bien Ha estudiado Vale Sí La distancia ¿No? Se me hizo esas fotografías Que a veces salen feas Y es porque No hay la correcta distancia Entonces Obviamente Vamos ahí Vamos copiando La pregunta Número 6 Porfa Dani Ayúdame Me avisa Si estoy yendo Muy rápido Si no puede decir Profe Estoy yendo Muy rápido ¿Me ayudas Con las 7 Dani Zárate? Hay varios tipos De fotografías Ya en la clase Y son Fotografía Documental Artística Científica Y publicitaria Correcto Cuatro tipos De fotografías ¿No? Artística ¿Cuál era la otra? Científica Ya Publicitaria Y documental Y documental ¿No? Sí En esas vamos Claro que nosotros En nuestro álbum Lo dividimos en otras ¿No? En paisajismo En familiar Foto antigua No, no Pero lo vamos a tomar Directamente las cuatro ¿No? Publicitaria Documental Ya se me fue Las otras dos ¿Cuál eran las otras dos? Dani Artística Ya Y científica Y científica ¿No? Entonces Recordará que aquí era ¿Por qué científica? Profe Por ejemplo La radiografía Es una fotografía Fotografía de nuestros huesitos Entonces Ahí va Por ejemplo Ahora que está el Omnicron Sabemos qué forma tiene O qué estructura tiene el Omnicron Es una fotografía científica ¿No? Que lo vamos haciendo ¿Ya? En la ocho Chicos Aquí en la ocho Usted no tiene que hacer Absolutamente nada Siempre y cuando lo haya hecho ¿No? Crea una fotografía De fantasía Utilizando el medio Donde te encuentras Recordará que las fotos De fantasías Ya lo hicimos Lo tenemos En nuestro álbum De fotos Entonces Simplemente Es a subir Una foto de fantasía De nuestro álbum De fotos Ahí no lo tiene Que hacer Absolutamente nada Simplemente es Control C Control V Vamos mi Odalis Ayúdame con la pregunta Nueve ¿Qué es la música? Ya Bájate un poquito La cámara Que no te veo ¿Qué es la música? Odalis Tú mismo La música es Lo que nuestros Ancestros Comenzaron Ya Con sonidos Bueno Digamos de ahí Ya Recuerden chicos Que la música Es arte Y ciencia Combinado Arte Porque realmente Es maravillosa Y ciencia Porque es una ciencia Exacta No la música ¿No? Que expresa Los sentimientos Del autor Hacia los demás Y los demás Se identifican Con esos sentimientos ¿No? Por eso tenemos Diferentes canciones Y las diferentes canciones Nosotros escuchamos Depende de nuestro estado De ánimo ¿No? Por ejemplo Si estamos en una fiesta Independientemente El género musical Y de repente El señor que está A cargo de la música Pone una canción alegre Y si nosotros Estamos alegres Pues Esa fiesta Se hizo genial Pero dependiendo También el estado De ánimo Que nosotros estemos Por ejemplo Si está una tarde Fría Lluviosa Nos peleamos Con la mamá Con el papá Hasta con el perro Y estamos decaídos Y justo sale Un tema melancólico Entonces Expresa los sentimientos Por eso decimos Que la música Es el arte Y la ciencia Combinados Que expresa Los sentimientos Del autor Hacia los demás Y los demás Se sienten Identificados Con eso Entonces Por eso la música Es hermosa Y maravillosa ¿No? Vamos a la pregunta Diez Compañera Ambarlo ¿Cómo unificar La música Con la tecnología? ¿Cómo harías eso? Eso es como criterio Personal esta pregunta ¿No? ¿Cómo unificar La música Con la tecnología? ¿Cómo lo harías? No sé Ya Imagínate Que Que yo te digo Vamos a estudiar Al compositor Cantautor Juan Ben Alcázar Por favor Usted va a su computadora Tiene internet Si Abre el canal De youtube Y pone Juan Ben Alcázar Y le salen Diez mil cosas De ahí Usted va a ir A ver Donde me aparezco El que me aparezco Es ese yo Estamos o no estamos Utilizando la tecnología Entonces ¿Cómo sería? Dale Ambar Dale tú mismo ¿Quién le quiere ayudar? Vamos a ver Que yo domenica Que no me baja La cámara Seguimos viendo El foco Pero bueno Brian Muy yo Cuéntame ¿Cómo unificar La música Con la tecnología? Crando una música Con Como por ejemplo Una computadora Ya Entonces La respuesta Más obvia Sería Que la tecnología A través de los tiempos Ha ido evolucionando Y unificando Todo lo que los seres humanos Hoy por hoy Hacemos Sin la tecnología No hubiera el zoom Sin el internet No hubiera La poder conectarnos Sin el internet Sin los datos móviles No hubiera celulares Inteligentes Entonces La tecnología Va avanzando Y obviamente Va avanzando El campo científico El campo Educativo El campo Artístico El campo Musical Entonces La tecnología Ha sido un recurso Muy útil Y no solo en la pandemia Para simplificar El trabajo Entonces Recordarán En la época De los abuelitos Si ustedes ven Algunos abuelitos Tienen los discos ¿No? Que duras penas Entraba Creo que exagerado De 8 a 10 canciones Los discos de vinil Y hoy En una En su celular Le caben Hasta mil canciones ¿No? Y usted puede Entonces Mire como la tecnología Ha ido avanzando Para bajarse una canción Usted lo puede hacer En las diferentes plataformas Y lo tiene en su celular ¿Sí? Cualquier artista Cualquier género Cualquier antes Mientras antes Nosotros nos tocaba Comprar el CD Esperar que salga el CD Comprar el CD Entonces Mire como la tecnología Simplifica El trabajo Y es un mayor Grado de difusión De difusión De lo que quiere hacer Entonces Mucho ojo Con eso ¿Y qué tipo de programa Utilizas para editar Audios? De principio Tendría que poner Ustedes el Audacity Que es el programa Que estamos utilizando Audacity Y puede poner Pues el Acid Pro El Q Pro El Adobe Audition El Miscrack El Virtual DJ Y bueno Y todos los Los programas Para editar música Mezclar música Componer música Entonces Usted tiene aplicativos En el celular Programas para la computadora Para la PC Independientemente Listo chicos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? Contésteme guaguas Por lo menos uno Diga Vea profe Sí Mateo Viteri Vargas Sadam Naranjo Sofi No sé Si son ustedes O son unos homónimos Gracias Sadam Vargas No me contesta Sala de espera Naranjo Sofía Yo tengo justificación Dice No Solo le estoy preguntando ¿Alguna inquietud? ¿Alguna situación? ¿Está claro? Si ven ¿Cómo está? Estamos a la defensiva Chicuelo Sofi ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? No le siento Doce Eso Muy bien Ahí estamos Chicuelos ¿No? Estamos ahí ¿Ya puedo dejar De compartir chicos? ¿Qué es eso? ¿No alguien enciende Y diga Sí profe No profe ¿Puedo dejar De compartir? Sí profe Ya Ya gracias Sí Listo Hasta ahí Llegamos con el video Por favor ¿Qué es lo mejor? ¿Vale? ¿Ahora? Quiero ¿No? Gracias.